Melisa Rodríguez y Ángel Martínez no lograron clasificarse para las semifinales de sus respectivas pruebas de natación olímpica, celebradas el 28 de julio en el Centro Acuático de Tokio. La atleta chihuahuanse nadó en su segunda prueba y no logró clasificarse para las semifinales de los 200 metros braza, al terminar en cuarto lugar en la primera prueba, parando el cronómetro con un tiempo de 2, 26.87, quedando por debajo de la checa Cristina Horska, Mona M. César y la lituana Cortina Teterevkova. Después de cuatro eliminatorias, Rodríguez quedó en el puesto 24, lejos de los 16 que se clasificaron para las semifinales. El domingo pasado también compitió en la prueba clasificatoria de los 100 metros estilo clásico, en la que terminó sexta. Por su parte, Ángel Martínez fue sexto en los 200 metros con un tiempo de 2 y 1 y 34 segundos en los 200 metros combinado con tiempos de 25.68 en los 50, 56.18 en los 100 y 1 y 32 y 18 segundos en los 150. El brasileño Vinicius Lanza obtuvo el primer puesto con un tiempo de 1, 58.92. En la clasificación general, el mexicano se colocó en el puesto 38, sin ambiciones de clasificarse para la siguiente etapa, que contará con 16 atletas invitados.